¡Hola chicos! Estamos aquí con Julio Valls, que ha ganado el evento de campeonato mundial en Zaragoza con Salamangreid. Hablamos de tu deck. Sí, por supuesto. Yo jugué Salamangreid porque creo que es el mejor deck para este evento. Me gustaría jugar con Sky Staker y lo preferí porque con tres círculos el deck es muy consistente. Para empezar, jugué tres Bufferlo. En general no me gusta la carta, pero con los nuevos hits creo que es obligatorio jugarlo. También el 1 Diva. 1 Gazelle está en 1. 3 Foxy con 3 Spinny. Con los nuevos cambios, necesitas jugar las cartas en 3. Para empezar, más descartes para el Bufferlo. 1 Foul. Falco. 2 Jaguars. Porque estoy jugando Pot. Y también el segundo ayuda contra Sky Staker matchup. Porque siempre van al... El spell que remove Scar... Sarcannon. Y la gente no espera el segundo. Y eso es genial. 4 Hand Traps. 3 Phantasmain. 2 As. Y 3 Ogre. Solo porque esperaba mucho error y control. Para la consistencia... 3 Stainet. Con el 3 Star Club. Mandatorio. Creo que. Y... 2 Twins. Porque en mi ciudad, la gente en general juega control decks como Altergeis, Paleo y Sky Staker. Así que fue una buena idea. Santuari. No lo dibujé en todo el evento. Eso es divertido. Y... 2 Santuari. Porque... Es una de las mejores cartas del juego. Cuando los enemigos stopen, es solo el mejor extender. Para seguir. Y... 2 Pots. Bueno... Buenas 2 de las partes de la caza de reflexión. con una carta, si lo usas en la carta clave, solo pasas el combo y es genial. En Extra Deck, 3 bailings, esto es standard, 3 Wolves, 2 Hit Leo, Ita, Fenix, Borrelo, que es muy fuerte, también vs Sky Staker para tomar el link, y Colossus, 2 Staglio para tener más verde en el mirror, Dweller, y Tornado para todos los decks, y también Sky Staker, estaba muy fiel de Mystic Mind. En Extra Deck, jugué un pequeño Hantra Proratio, 2 Bailer, 2 Bells, y 2 Impermanence, solo para tener una carta para combo decks, también la Bell es genial vs Sky Staker matchup, y Mirror. Also Impermanence es a out for Colossus, y cualquier Floodgate monster. Chopin Gratops vs all the rogue decks, y also Mirror and Sky Staker, es too powerful, and the 3rd ring for Comfort. Also I played these cards for going first vs Sky Staker deck, and also Pendalons. I didn't draw it in all the event, but the idea was ever going first or second side deck. Also I played the 3rd ring, so my game plan vs Sky Staker deck was just removal on the field and make my standard combo with any Floodgate, and just win with the records. And that's all, the deck is too strong, and I'm happy with the build. If you have any questions, just put in the comments, and that's all. Thanks to my team, for helping me to build the deck, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, and that's all. I'll see you next time.